¡Ven! ¡Ven! Arráncame la vida de un tío Que en tu corazón ya te lo he dado Existe tu cariño de la mente Pero no me olvides, no olvides de verte Arráncame la vida de un tío Que no te dan so, se le fue tu amigo No venga la vida y yo más te voy Pero no olvides así el cariño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!